Cuando yo me muero No quiero que lloren, no quiero canciones Al pie de mi tumba Lo que quieran darme, que me lo den en vida Después de muerte, ya no quiero nada Una flor, un rezo, no me sirve de nada Pues mi cuerpo inerte, ya no escucha nada Tampoco me llevo, nada de este mundo Solo los recuerdos, de lo que hice en vida Antes que me muera, que me den de todo Que me den un beso, cariño y amor Antes que me muera, que traigan serenata Que suenen las trompetas y también la acordeón Antes que me muera, que me den un trago Algo, que brindemos todos Ahora que estoy en vida Cuando uno se muere, todos se lamentan Y al correr del tiempo, ya nadie lo recuerda Por eso yo les pido, a todos mis amigos Que el día que me muera, no lloren en mi tumba Una flor, un rezo, no me sirve de nada Pues mi cuerpo inerte, ya no escucha nada Tampoco me llevo, nada de este mundo Solo los recuerdos, de lo que hice en vida Antes que me muera, que me den de todo Que me den un beso, cariño y amor Antes que me muera, que traigan serenata Que suenen las trompetas y también la acordeón Antes que me muera, que me den un trago Que brindemos todo Ahora que estoy en vida Antes que me muera, que me den un trago Antes que me muera, que me den un trago